Acá estamos trabajando ya, ya tenemos un par de moteros que han llegado ya desde el miércoles y bueno, acá todavía estamos armando el escenario, estamos acomodando todo y bueno, y esperando que empiece a llegar la gente. Hay un matrimonio, me decían, de que ha venido del Chaco ya. Sí, aparecieron el miércoles y bueno, se están hospedando acá en Maquena desde el miércoles. Y sí, son del Chaco, tengo entendido que vienen haciendo una gira por todo el país y bueno, seguramente se van a llevar la mención del que más lejos ha venido. Sí, además uno de los primeros. Y el primero, los primeros, sí, es una pareja, la verdad que muy contento, se ve que la encuentro, lo están sabiendo en todos lados. Es decir, se espera seguramente mucha gente que venga, Marcos, muchos moteros. Esperamos que venga mucha gente, sí, siempre esperamos que venga mucha, así la ayuda es más. Este año, bueno, esperamos recaudar mucho dinero para poder brindar una buena colaboración con la entidad que hemos elegido. ¿Se decidieron hacerlo afuera el evento? Sí, estuvimos hasta último momento mirando el pronóstico y primero daban lluvia para todo el fin de semana y bueno, se venía corriendo, corriendo y ahora parece que nos va a perdonar. Esperemos que sea así, ya es el tercer año que hacemos el encuentro y si no llueve va a ser el tercer año con lluvia. ¿Cómo viene todo esto? Esto que, bueno, es tan lindo para ustedes, porque como decía Marcos, gente del Chaco que ya ha venido a estar con ustedes. Y esto es una cosa que la venimos preparando de hace tiempo ya, con muchas ganas y bueno, es un orgullo que venga gente de tan lejos y hace dos días que ya están acá. Así que, bueno, es un orgullo para nosotros que esté gente de tan lejos. Esperemos que llegue más gente. Seguramente que va a llegar y el público esperanzado, bueno, puede escuchar las bandas esta noche, y bueno, y también ya está todo, locutores, bandas, está todo listo ya. Está todo organizado ya, gracias a Dios. Agradecemos a toda la gente de Maquena que con sus publicidades nos apoyó en esto y a todo el que, bueno, de alguna u otra forma nos apoyó en esto. Y mañana al mediodía el costillar. Mañana al mediodía, sí, se hacen los costillares, así que esperemos que salgan como el año pasado.